¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina de Cardio Tabata. Una excelente rutina que nos va a ayudar a quemar grasa y adelgazar así muy rápidamente. La rutina de Cardio Tabata consiste en trabajar en intervalos de 30 segundos de ejercicios y 10 segundos de descanso. Será una rutina sin salto, sin impacto y tendrá una duración de 11 minutos, así que vamos a comenzar. Arrancamos aquí, primer ejercicio. Vamos a llevar nuestros pies al frente acompañando el movimiento con los brazos que al mismo tiempo suben y bajan. Aquí, arrancamos con los primeros 30 segundos de esta rutina con actitud, con energía, querer es poder, queremos cambios y nosotros podemos. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Descansamos 10 segundos y aquí fíjate el siguiente ejercicio. Elevación de rodillas y toques de pies todo el rato hacia el mismo lado en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Y arrancamos. Vamos que ya lo tienes. Sube rodilla y tocamos la parte interna de nuestro pie. De nuevo, 30 segundos de trabajo. ¡Aguanta un poquito más! ¡Eso es! En 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! Bien, descansa de nuevo 10 segundos. Fíjate bien en el siguiente ejercicio. El mismo pero cambiando de lado. Y arrancamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Vamos que ya lo tienes aquí. Sube rodilla, toca pie. Sube rodilla y toca el pie aquí. Con actitud, con energía. Vamos, querer es poder. Ahí a tope de ganas. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Vamos un poco más. 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Descansa 10 segundos. Y el siguiente ejercicio. Nos agachamos, tocamos el suelo y giramos a un lado y al otro. En 3, 2, 1... ¡Tiempo! Y arrancamos aquí a tope ahí. Giramos, toca y giro a un lado. Abajo y giro al otro. Vamos ahí con energía. Sigue conmigo hasta el final. ¡No pares! Cambiamos aquí en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Descansa 10 segundos. Y el siguiente ejercicio, bien intenso y explosivo. Elevación de rodillas todo el rato con la misma pierna. Y arrancamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Vamos aquí con toda la energía, con toda la actitud. Sube rodilla y llevamos los brazos arriba y a un lado. ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Ay, ay, ay! ¡Quema que quema! Pero no paramos. Sigue un poco más. ¡3, 2, 1... ¡Tiempo! Bien, muy bien. Vamos aquí a 10 segundos de descanso. El siguiente ejercicio es el mismo, pero con la otra pierna. Y arrancamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! En posición de trabajo. Vamos que ya lo tienes aquí. Sube rodilla y acompaña el movimiento con los brazos que al mismo tiempo suben y giran a un lado. Un poquito más. Eso es. 3, 2, 1... ¡Tiempo! Bien. Descansa. 10 segundos de descanso. El siguiente ejercicio, brazos estirados y suben y bajan. Acompañando el movimiento con las piernas. Aquí arrancamos. Aquí listos. En posición de trabajo. Fíjate bien. Brazos aquí, girando a un lado. Y al otro, marcando el paso con las piernas. Con actitud, con energía. ¡Vamos! Sigue conmigo un poco más. Eso es. Sigue. 3, 2, 1... ¡Tiempo! Muy bien. Buen trabajo. De nuevo descansamos 10 segundos. El siguiente ejercicio, imagínate que te estás echando un chapuzón de agua. Y arrancamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Vamos que ya lo tienes. Copia bien el ejercicio. Con energía aquí, sin parar, sin rendirnos. Vamos a lograr nuestro objetivo. Vamos a llegar a la meta. Así que dale con todo. Dale caña. Vas muy bien. Un poco más. Eso. 3, 2, 1... ¡Tiempo! Bien. Buen trabajo. Siguiente ejercicio. Patada en diagonal. A un lado. Y al otro. Vamos que ya lo tienes aquí y arrancamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Vamos en posición de trabajo. Arrancamos 30 segundos de trabajo de nuevo. Cañeros intensos. ¡Quema que quema! Eso es. Vamos. Esa es la actitud. Sigue un poco más. Sigue así. 3, 2, 1... ¡Tiempo! Muy bien. Descansa. 10 segundos. El siguiente ejercicio. Brazos arriba y abajo. Marcando el paso con las piernas. Aquí en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Y arrancamos de nuevo. 30 segundos de trabajo sin parar y sin rendirnos. Fíjate bien. Brazos arriba y abajo. Marcando el paso todo el rato hacia el mismo lado y con la misma pierna. Un poco más. Ya casi cambiamos. En 3, 2, 1... ¡Tiempo! Bien. Buen trabajo. Descansa de nuevo. 10 segundos. Visualiza el siguiente ejercicio. El mismo, pero cambiando de lado. Y arrancamos aquí en 3, 2, 1... ¡Tiempo! En posición de trabajo de nuevo. 30 segundos. Explosivos. Intensos. Vamos. Sin saltos. Sin impacto. También se puede. Vamos. A por todas. ¡Tiempo! 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 Un poquito más. Cambiamos aquí en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Buen trabajo! Descansa 10 segundos. Y mira el siguiente ejercicio. Bajamos a un lado de la pierna y sube la otra. En 3, 2, 1... ¡Tiempo! Vamos que ya lo tienes aquí. Toca abajo, baja todo lo que puedas y sube la rodilla contraria. Recuerda, espalda recta, abdomen apretado. ¡Esto es! ¡Esto es! Un poquito más, ya casi cambiamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Buen trabajo! Vamos a un descanso de 10 segundos. Mira el siguiente ejercicio. Es el mismo, pero cambiando de lado. Sube rodilla y toco abajo en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Vamos que ya lo tienes aquí. A tope de actitud, a tope de ganas de nuevo. Toco abajo y subo rodilla contraria con energía, con actitud ahí, quemando calorías. ¡Eso es! ¡Aguanta un poquito más! Ya casi vamos al descanso. ¡Eso es! En 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Buen trabajo! Descansa 10 segundos. Y aquí el siguiente ejercicio. Un balanceo lateral a un lado y al otro, bajando en semisentadilla. Y arrancamos en 2, 1... ¡Tiempo! De nuevo, 30 segundos de trabajo. Aquí sin descanso, a tope de ganas, quemando grasa, quemando calorías. Baja todo lo que puedas. Espalda recta, abdomen apretado, con ritmo. ¡Sigue conmigo que ya casi acabamos la rutina! ¡Vamos! 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! Hemos terminado esta rutina corta pero bien intensa. No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like. Y por supuesto, suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!